Gracias mi Gaby, 11 horas con 30 minutos de la mañana y vamos a hablar ahora de los pasaportes. Los pasaportes que a veces se convierten en un verdadero dolor de cabeza. Porque durante los últimos meses en las redes sociales muchas personas han dado a conocer lo difícil que es obtener un turno para sacar el pasaporte. Esto es un verdadero problema sobre todo para quienes deben obtenerlo por algún caso urgente, ya sea de salud, de trabajo, educación o por una cita para la obtención de la visa. Así es Marcelito, y justamente para estas personas el registro civil se encuentra emitiendo turnos adicionales, pero deben presentar algunos requisitos y documentos. Así que los detalles en esta noticia a continuación. Obtener un turno para sacar el pasaporte es un trámite que debido a la demanda en la actualidad puede tomar hasta tres meses, lo que es un grave problema para aquellos que lo requieren ante una eventualidad. Por ello, el registro civil dio a conocer que facilitan turnos adicionales para grupos vulnerables y usuarios con casos urgentes. Dentro de los grupos vulnerables están tercera edad, personas con discapacidad o enfermedades catastróficas, mujeres embarazadas y niños menores de tres años. Ellos no requieren agendar y el pago del documento se hace en el interior de las oficinas de la entidad. En caso de no estar entre los grupos prioritarios, pero que necesite el documento de manera urgente, deberán presentar de acuerdo al caso los siguientes requisitos. Si es por un tema de salud, un certificado médico emitido por el establecimiento de salud a cargo del diagnóstico y tratamiento del paciente en Ecuador, en hoja membretada, conteniendo la firma del responsable de la emisión del documento, evidencia de la gestión de la cita médica en el exterior, y boleto aéreo o evidencia de la cita en la embajada del país correspondiente. Si es por educación, se necesita una carta de aceptación del establecimiento educativo internacional a nombre del usuario que lo requiere, matrícula o pago realizado por los estudios en el extranjero. Además, boleto aéreo o evidencia de la cita en la embajada correspondiente. Si es por un tema de deporte, tiene que presentar un documento emitido por el club, federación o asociación deportiva en la que se justifique la emisión urgente del pasaporte para el usuario. Además, el boleto aéreo. Si es por trabajo, para personas que mantienen relación de dependencia en Ecuador, deben presentar la disposición del viaje en donde se indique las fechas del traslado en hoja membretada de la empresa con datos de contacto para la validación, certificado de afilación o de aportaciones mecanizado emitido por el IES, o un certificado de trabajo y boleto aéreo o evidencia de la cita en la embajada correspondiente. Para quienes necesiten el pasaporte por una cita para la visa, deben presentar el documento o correo electrónico con la cita para la obtención de la visa. En caso de ser un reagendamiento, el correo electrónico de la cita inicial en la embajada y el correo electrónico de la cita reagendada. Si es por turismo, debe presentar los tickets aéreos no reservas, cuya fecha de vuelo sea máximo de siete días previos a la solicitud del turno. Actualmente el costo de pasaporte es de 90 dólares, mientras que para adultos mayores hay un descuento del 50%. Las personas con discapacidad a partir del 30% en adelante podrán solicitarlo sin costo alguno.